Charly Jiménez Music ¿Cómo la voy a olvidar? Llevo cuatro días ya Entre licor y guitarras ¿Cómo la voy a olvidar? Si ella era alguien especial ¿Cómo poder arrancarla? Ya hablé con mi corazón Ya le pedí yo perdón Pero fue grande el abuso Yo la engañé muchas veces Y hoy pagó su amor con creces Pues Dios así lo dispuso Fue la más bella ilusión Lo que más amaba yo Lo mejor que yo tenía Si no la logro olvidar Las venas me he de cortar Cuando llegue el quinto día Charly, Charly Jiménez Ay, ay, ay ¿Cómo te voy a olvidar? Chiquitita ¿Cómo la voy a olvidar? Llevo cuatro días ya Llevo cuatro días ya Entre licor y guitarras ¿Cómo la voy a olvidar? ¿Cómo la voy a olvidar? ¿Cómo la voy a olvidar? Si ella era alguien especial ¿Cómo poder arrancarla? Ya hablé con mi corazón Ya le pedí yo perdón Pero fue grande el abuso Yo la engañé muchas veces Y hoy pagó su amor con creces Pues Dios así lo dispuso Fue la más bella ilusión Lo que más amaba yo Lo mejor que yo tenía Si no la logro olvidar Las venas me he de cortar Cuando llegue el quinto día Si no la logro olvidar Las venas me he de cortar Cuando llegue el quinto día 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 Gracias por ver el video.